Un año de prisión es lo que le espera a la cantante urbana Tokicha por irrespetar un santuario religioso de la Virgen de la Alta Gracia. Si quieres conocer todos los detalles de esta información, quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? El alcalde del ayuntamiento de La Vega, Kelvin Cruz, presentó una querella contra la intérprete de música urbana conocida como Tokicha por haber profanado el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia, Virgen del Puerto, ubicado en la carretera Federico Basilis en Vallacanes entre La Vega y Jarabacoa. Tras las recientes fotografías que circularon de la intérprete de música urbana, en las que posaba de forma muy sensual, en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia, el alcalde del ayuntamiento del municipio de La Vega procedió a la justicia por la acción que fue calificada como profanación. En la alcaldía hemos recibido quejas e inconformidades desde los más altos representantes de la Iglesia Católica, autoridades creyentes del pueblo, por la reprochable acción del artista. Una comisión integrada por el abogado Amado Gómez, como representante del gobierno municipal, Carlos Sánchez, director de la policía municipal, y el comandante de la Policía Nacional en el municipio de La Vega, Coronel Rufino Contreras, acudieron a la Fiscalía de La Vega a presentar formal querella para que el Ministerio Público someta la justicia al artista y que se le aplique la más drástica sanción que permite la ley por este delito. No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que personas que andan buscando notoriedad pública utilicen nuestro municipio para ir respetar estos espacios sagrados. La Vega es un municipio de gente trabajadora y de respeto, así lo señaló el alcalde. Además, resaltó que la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia es la madre protectora del pueblo y merece respeto, no solo de los creyentes, sino de todos sin excepción, y que Elvin Cruz hizo un llamado a los líderes del movimiento artístico urbano a no sustentar sus carreras sobre los antivalores y malos ejemplos para proyectar su imagen. El Ejecutivo Municipal recordó que no es un secreto para nadie que esos artistas han logrado un apoyo nacional e internacional y que ese logro obtenido por ellos no se puede tirar por el piso con acciones como esa que llenan de vergüenza a los veganos y al país. Es por esto que se dice que podría enfrentar hasta un año de prisión y el pago de hasta cinco salarios mínimos la exponente de música urbana Tokicha tras irrespetar un santuario religioso de la Virgen de la Altagracia, ubicado en la provincia Jarabacoa, así lo reseñó al diario Libre el abogado Amado Gómez, quien representa al alcalde de la Vega en la querella contra la exponente urbana ante la fiscalía de esa localidad. Las leyes dominicanas establecen sanciones claras para la exhibición de los órganos genitales en la vía pública. Se castiga la profanación de templos creados para cultos religiosos, como este espacio donde está la Virgen y también la ley 176-07 castiga el uso indebido de espacio público con sanción que va desde seis días a un año de prisión y el pago de cinco salarios mínimos, reseñó Gómez. Presentamos la denuncia y solicitamos a la fiscal de la Vega que ponga en movimiento de acción pública en virtud de que el alcalde de la Vega, el ingeniero Kelvin Cruz, ha dicho en varias ocasiones que no va a tolerar violencia al uso de los espacios públicos y ese monumento está destinado para cultos sagrados y religiosos y esta joven lo malutilizó, aseguró el abogado. Esa joven violentó el espacio público dedicado al culto, cometió exhibicionismo que está castigado por el Código Penal Dominicano y una serie de atropellos cometidos directamente contra el pueblo vegano. El abogado reiteró que en las próximas horas solicitarán prisión en contra de la exponente urbana, por lo que el abogado le recomienda que acuda ante las autoridades del municipio para tratar de aclarar la situación en la que se encuentra. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.